Hola amigos, bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal. Si te quieres enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo, les invito a que se queden hasta el final. Pero antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más, comencemos. En el próximo capítulo veremos que Aleph se reencontrará con su madre después de lo sucedido. La madre de Aleph ha notado que ella está un poco diferente, ya no es la misma de antes. Que después de que el doctor le había dado el de alta, ella todavía sigue con la crisis. Esto ha asustado bastante a su madre que llama a Murat y a los amigos de Aleph para que la ayuden con ella. Murat rápidamente llama al doctor y le dice que Aleph sigue con las crisis y que ahora está convulsionando. El doctor calma a Murat y le dice que enseguida va a ir a verla. En lo que llega el doctor, Aleph intenta escaparse, pero Murat no se lo permite. Por otro lado, el doctor llega y medica a Aleph y le dice a Aleph que si ella no pone de su parte, no podrá recuperarse. Después de que intentaran secuestrar a Aleph, los hombres de Demir habían sido capturados. Y estos habían señalado a Demir como culpable. Entonces, Demir estaba haciendo los trámites para irse de la ciudad junto con Hunra. Por esto, fue a buscarla donde ella estaba internada para irse junto con ella. Y en cuanto habían llegado a la oficina de Demir, uno de los trabajadores le había avisado a Demir de que la policía estaba rebuscando entre sus cosas. Y Demir intentó escaparse, pero era muy tarde. Ya estaba rodeado. Bueno, mis queridos amigos, gracias por llegar hasta aquí. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video y gracias por su apoyo.